Más de 13 millones de toneladas de plástico van a parar cada año a los océanos y con ello afectando a más de 700 especies. Entonces esto no solo daña la biodiversidad, también es un contribuyente importante para el cambio climático, ya que muchos de estos plásticos que seguimos produciendo y produciendo son hechos con derivados del petróleo y además cuando se dejan a la intemperie siguen liberando gases como el etileno que aportan todavía más al cambio climático. Los océanos, la base de la vida en nuestro planeta, suponen el 70% de la superficie terrestre. Sin su estabilidad, efectos catastróficos impactarían en la biodiversidad y el cambio climático. Desde el año 2018 Greenpeace ha sido parte de las negociaciones de Naciones Unidas para la protección de los océanos. Lo que nosotros esperamos es que para el año 2030 el 30% de los océanos esté bajo alguna categoría de protección, ya sea como santuario marino, área natural protegida y diferentes mecanismos que existen para protegerlos. Actualmente, solo un 3% de los océanos está protegido. Mientras, se multiplican las amenazas que los ponen en peligro y a las especies que los habitan. Estamos empujando que Naciones Unidas genere este tratado que se llama el Tratado por los Océanos y este tratado tienda a proteger el 30% de los océanos para el 2030 con un esquema de gobernanza que permita a los países organizarse y poderlo proteger ya no de manera local, no de manera individual ni regional, sino un tratado a nivel global que permita la protección real de los océanos de estas amenazas como son la sobrepesca, la contaminación por plástico, el cambio climático, etc. Con apoyo de embajadores como Javier Bardem, Pedro Alonso e Isaac Hernández, Greenpeace exige la protección de los océanos. Hemos tenido algunos embajadores, Javier Bardem es uno de ellos que ha estado en Times Square exhibiendo la problemática sobre la protección de los océanos y como las reuniones de Naciones Unidas se lleven a cabo en Nueva York, pues la idea es presionar a los tomadores de decisiones de los diferentes países que participan en la reunión para que apoyen este tratado y así pues tengamos el próximo año ya la firma de un tratado que proteja el 30% de los océanos para el 2030.